Baila con Avelen Baila con Avelen Baila con Avelen Baila con Avelen Ponete a reírme Ponete a reír chiquita Ponete a reír chiquita Baila Jack Te gusta la flor que te hizo mami? Se rompió Se rompió ¿Ya no vas a bailar más? Sí ¡Guau! Está bailando, está bailando ¡Guau! ¿Y hay? ¡Muy bien! ¡Muy bien, eso! ¡Es un gran bailarín! Mueve la cintura, la cintura Así como papi, mira, papi te va a mostrar Papi, la cintura Mueve la cintura, papi Así, ¿ves? Como papi, como papi Sí, ya, sí, así Tiene el pie Te gusta la música de Navidad, ¿eh? Te gusta la música Te encanta, sí ¿Uno más y nada más? Buscarle platitos a Juan Miguel Porque a Juan Miguel quiere comer Ok Le voy a mandar este video a Alex Y a Miguel Para que lo vea Durante el comercio ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Me está listo?